muy buenas tardes amigas y amigos que nos acompañan en esta transmisión en vivo soy tani hernández y como los terceros jueves de cada mes me complace darles la más cordial bienvenida a esta rica charla de café entre mujeres canaco organizado por mujeres canaco en movimiento a ti que nos ves y nos escuchas por primera vez te invito a que también nutras este café poniendo tus comentarios en la sección de abajo de esta transmisión el día de hoy nos acompañan cinco maravillosas mujeres está con nosotras pati jiménez quien es directora de casa mexicú rosemary germán quienes se dedica al sector inmobiliario y se dedica a la compra venta renta y admisión administración de inmuebles tenemos también amar rodríguez quienes coach de líderes y equipos con especialidad en empresas familiares está con nosotras sonia gabriela olvera quien es directora del grupo especializado de servicios contables de canaco ciudad de mexico y a elisa leiva quien es asesora corporativa y de protección patrimonial muchas gracias chicas por estar aquí en este rico cafecito y en esta tarde estaremos hablando de un tema de suma importancia para los empresarios que en estos momentos están teniendo el gran reto de formar parte de una empresa en la que diferentes miembros de sus familias están involucrados y estaremos con este gran tema de los retos que enfrentan las empresas familiares y quiero iniciar esta plática con un dato muy importante en méxico nueve de cada diez empresas son operadas por familias por lo que miles de negocios pasan de generación en generación y de acuerdo a una encuesta de empresas familiares del 2021 de la price waterhouse cooper es el reto que sortean este tipo de organizaciones es que logran la sucesión no logran que la sucesión supere a la tercera generación lo cual de verdad es muy preocupante y para mí me gustaría iniciar lanzando una pregunta a la audiencia que tienen una empresa familiar que tanto ha sabido ha sabido separar la es una realidad que hay empresas familiares que han crecido y supieron separar la vida personal de la vida empresarial sin embargo tenemos casos en los que definitivamente no lo lograron estas empresas han sido es que los miembros de las empresas familiares existan bajo un ambiente de cordialidad sabiendo cuáles son las metas de cada uno y obviamente pues él si deciden formar parte de este proyecto pues que todos los miembros sepan y compartan los objetivos para que de esta manera vayan alineados pero vamos a iniciar esta rica plática y vamos a comenzar con mi querida rose mary german cuéntanos rose cómo ha sido tu experiencia en una empresa familiar muy buenas tardes a todas bienvenidas muchísimas gracias tania por la invitación pues estamos muy contentos aquí hablando precisamente de empresas familiares en mi casco pues soy inmobiliaria con la compra venta red y administración de muebles y todo eso inició con mi abuelito mi abuelito compraba gotificaba construía vendía rentaba y administraba sus inmuebles entonces lo hacía siempre con mucho profesionalismo la gente lo buscaba mucho y la verdad tenía mucho éxito en todo lo que hacía y emprendía y a los 17 años mi mamá muy inquieta pues veía que le gustaba todo eso un día le preguntó a mi abuelito que si podía ayudarla y le dijo claro que sí dice qué estás haciendo papi pues un plano y soy yo te puedo ayudar pues mira hay que hacer una raya de aquí hasta acá bien derechita con tu regla y todo y mamá le hizo un poquito chueca le dijo qué crees hija si tú haces las cosas mal no van a salir las cosas mal hay que hacer las cosas bien desde un principio o no hacerlas bórrame tiene que salir perfecto o sea le enseñó a mi mamá lo que es el hacer las cosas bien ella le apasionó muchísimo estuvo con él aproximadamente unos 7 años después emprendió su propia empresa y dijo pues ya aprendí muy bien y yo quiero estar con mi propia empresa y ella se dedicó a todo lo que se dedicaba a mi abuelito excepto a la construcción pero se administraba rentaba vendía y rentaban inmuebles de todo tipo ya sea en industria comercio oficinas casa habitación casas de lujo en fin de todo y ella precisamente para poder estar mucho mejor tocó las puertas de la asociación de inmobiliarios y le dijeron pues que no la conocía que no debería de o sea que sería un poco complicado el estar y además eran puros hombres imagínense en 1958 donde el mundo de las mujeres no pintábamos para el trabajo y bueno le costó dos años de estar constantemente asistiendo hasta que la dejaron participar el día que tomó protesta como mujer imagínense ustedes la el boom que hizo dijo saben que compañeros muchas gracias por permitirme ser socia de esta asociación de inmobiliarios y yo quiero ser internacional acabo de regresar de chicago de un congreso inmobiliario y yo quiero ser internacional voy a hacer una revista que se va a hacer un tiraje de 10 mil revistas mensuales va a ir a toda la república mexicana canadá estados unidos europa japón sudamérica y yo quisiera invitarlos a que ustedes me den sus inmuebles yo se los pongo gratuitamente pero eso sí si se vende se rentan lo que sea pues compartimos comisión y todo esto dijeron cómo crees claro que no aquí se trata de dar rapidez a los clientes y si nosotros hacemos eso tú tienes la casa yo tengo al cliente pues rápido hacemos la operación algunos creyeron en ella otros no y los que creyeron en ella y se publicaron pues inmediatamente vendieron y rentaron sus inmuebles y los demás el siguiente mes oye yo quiero estar en tu revista que crees ya no hay espacio entonces si todavía no los rentado vendieron con mucho gusto el siguiente mes pues vemos la posibilidad y así fue como ella fue creciendo se fue dando a querer a respetar en un premio inmobiliario donde fue invitando a las mujeres inmobiliarias a que fueran participando que se fueran capacitando porque no es lo mismo que una persona diga yo ya vendí un inmueble ya soy un profesional inmobiliario para nada o sea es imagínese es la la propiedad que con mucho esfuerzo pudieron comprar una persona o varias personas entonces es mucho cuidado el de una casa tenemos que estar bien preparados constantemente estar al día y bueno mi mamá pues estuvo constante constante esa revista la publicó durante 10 años y bueno pues yo estaba chica tenía nueve años este cuando ella inició este negocio ya en forma y a los 13 años yo le dije oye mami yo te quiero ayudar en la oficina y me dijo claro que si hija que te parece cuando tengo teléfonos me parece perfecto me encanta el trato al público me parece muy bien sí pero no es tan fácil tienes que ir conmigo a conocer las propiedades porque la persona que hable no va a decir tú no vas a decir y qué tan grande es el jardín te vas a quedar no va a saber ni qué decir o las recámaras o qué características importantes tiene la casa o lo que vayamos a rentar tienes que ir a conocer cada una de ellas ya sé yo feliz de la vida a los 13 años me fui a conocer todos los similes de mi mamá que estaba promoviendo entonces cuando llamaba a la gente inmediatamente se le daba el servicio no sé si les ha pasado que ustedes porque la calidad del servicio es bien importante que ustedes están buscando un local comercial o un departamento donde vivir o lo que sea y hablan y no está ahorita la persona que da los datos o el asesor no vino el día de hoy o hasta mañana le van o sea eso es muy incómodo porque uno como cliente dice me voy a otro y entonces se va la oportunidad y nosotros desde la llamada telefónica es captar al cliente o sea es el buen trato la gente porque nos busca pues precisamente por eso porque estamos atendiendo al cliente con mucho cariño con mucho esfuerzo con mucha dedicación y bueno así es como precisamente se va haciendo una empresa familiar después en un tiempo mi hijo también trabajó con nosotras entonces ya éramos tres generaciones pero él estudió psicólogo entonces terminando la carrera dijo pues ¿qué creen? yo me quiero ejercer mi carrera y se fue entonces yo sí una ocasión y pregunté a mi hijo qué tristeza de una trayectoria tan increíble como tu abuelita que se ganó cinco medallas de las cuales una es la medalla de ANPI en esta ciudad de México de los inmobiliarios otra es de ANPI nacional porque ANPI es nacional otra fue de la FIAFSI que es la Federación Internacional de Inmobiliaria otra de la Cámara de Comercio que se entrega al empresario del año otra fue del Instituto de Administradores de Inmuebles y otra del Instituto de la Asociación Juvenil Femenina de la Tercer Edudio o sea déjenme decirles que mi mamá a los 85 años todavía iba a cursos y le decían oye Lupita es que tú nos enseñas qué vienes a hacer aquí ¿no? todos los días se aprende algo nuevo y hoy aprendí esto, esto y esto imagínense para mí el escuchar a mi madre con esa fortaleza con ese ánimo pues obviamente sembró en mí el estar capacitada constantemente para poder ahora sí que decirle a mi cliente tú sabes que hay tal ley o no le conviene tal cosa o sea asesorar al cliente eso es bien importante y que confíe en nosotros entonces yo le dije a mi hijo qué pena que una trayectoria de tu abuelita y después mía pues ya no vaya a ejercer en mi tercera generación en mi tercera generación pero él dijo no, sí, yo voy a regresar mami capacita muy bien a tu asistente y yo vengo y le doy órdenes no digo así no son las cosas mi amor tú te tendrías que capacitar tomar cursos inmobiliarios tomar diplomados estar bien capacitado porque la cabeza es la que tiene que estar perdón estamos en el cafecito entre amigas y tienes que estar al día entonces me dijo sabes que tienes toda la razón o sea aquí no se trata de tener a un familiar sin capacitarlo o sea nuestros elementos que no son familiares son bien importantes porque gracias a ellos se hace toda una una empresa o sea tanto la persona que es el dueño como los hijos o los nietos pero también parte fundamental es las personas que laboran con nosotros y gracias a todos pues hemos tenido el éxito que hasta la fecha pues hemos tenido y bueno precisamente hablando de empresas familiares pues tenemos una súper experta que es Maru la cual pues le paso mucha salud y que Dios las bendiga me dio mucho gusto estar con ustedes gracias hola mi querida Rosemary bueno sí salud este bueno pues un gusto estar con ustedes hoy aquí con todas las mujeres de mujeres canaco en movimiento en este café entre mujeres pues con todos y todas las que nos están escuchando pues como decía Rosemary o sea me encanta a mí escuchar historias como las de Rosemary de empresas que sí trascienden porque Tania comenzaba a hablar de algunas cifras que sin duda a veces son escalofriantes acerca de las empresas que no trascienden hay una serie de factores que hacen que justamente las empresas no trasciendan pero también hay otros factores que hacen que empresas como la de Rosemary trasciendan a mí me encanta escuchar estas historias porque hablan de toda una filosofía familiar que va permeando de generación en generación y ahora que escuchaba a esta pues este testimonio de Rosemary pensaba lo importante que es que que tengan los líderes esta visión de que no se trata simplemente de que mi hijo se quede con la empresa ¿no? o sea sino que mi hijo que está capacitado se quede con la empresa porque si no ponen en riesgo no solamente a la empresa sino al patrimonio de la familia y bueno y al patrimonio y al futuro de todos los que colaboran dentro de la organización ¿no? que es algo que nunca debemos perder de vista porque no es solamente la familia empresaria quien sufre los efectos de una mala decisión sino todos los que forman parte de esta familia empresaria ¿no? yo les quiero hablar ya Tani les adelantaba un poquito acerca de algunas estadísticas de hecho es coincidente en diferentes estudios que cerca del 90% de las empresas en México son familiares y como bien lo decía Tania el 30% de esas empresas llega a la segunda generación el 10 de cada 10 de cada 100 logran pasar a tercera generación es decir que 90% de las empresas familiares se quedan en ese camino entre la segunda y la tercera generación un tanto por lo que decía Rosemary hace ratito tal vez los nietos ya tienen una visión totalmente distinta ganas de hacer algo distinto pero también un poco de lo que vamos a hablar hoy de una manera muy rápida es un tema que me gusta mucho y me quedaría aquí toda la tarde pero yo sé que tengo un tiempo es justamente lo importante de entender que no hay una forma única de liderar una empresa familiar ahorita vamos a meternos un poquito más en ello pero yo quisiera hablarles en inicio de cuáles son las principales razones que hacen que las empresas familiares no trascienden la primera de ellas es que el fundador es la empresa luego entonces si el fundador se va es decir si decide jubilarse o si desafortunadamente te muere porque todos todos vamos a morir en algún momento pues se acaba junto con él la empresa de ahí la importancia de prepararse adecuadamente para la sucesión la otra es una mala gestión de roles simultáneos es decir que estamos confundidos entre si soy el líder o soy el papá o soy la esposa o soy el hermano y entonces de repente ya estamos los papás regañando a los hijos ¿no? este y pues no o sea ahí o es tu socio o es tu colaborador o es tu gerente no es tu hijo ¿no? entonces la inadecuada gestión de roles constantemente hace que estemos poniendo en riesgo la trascendencia de la empresa familiar de ahí la importancia de definir claramente pues cuál es nuestro papel dentro de la empresa familiar si vamos a ser propietarios si vamos a gestionar propiamente dentro de la operación vamos a participar en la operación de la empresa o si simplemente vamos a ser familiares ¿cuál va a ser nuestro papel dentro de esta empresa familiar que pues es responsabilidad de todos otra es que hay no hay una no hay un plano oportuno de sucesión ¿no? algo que sucede frecuentemente es que no nos preparamos para sucedernos ¿no? sino que y el líder al último momento está ahí viendo a quién meto y qué tal si mi hijo no prefiere mi hija ¿no? y entonces en ese camino entre que se define pues la empresa empieza a sufrir golpes y otra cuestión también muy importante que seguramente al ratito Sonia y Elizabeth nos van a hablar un poco de ello es el tema del uso inadecuado de los recursos de la empresa familiar cuando empezamos a mezclar nuestros dineros ¿no? sabemos todos que en un principio sobre todo en la primera generación claro las siguientes generaciones no están exentas de ese problema pero en la primera generación pues todos sabemos que apostamos por nuestra empresa y nos ponemos la camiseta y también ponemos un chorro de dinero ¿no? o sea y creo que todas las empresarias que están aquí seguramente las que nos están escuchando pues evidentemente en su proyecto invirtieron dinero entonces es normal que tal vez el patrimonio familiar en un momento salga para crear la empresa lo que a veces es complicado es cuando constantemente estamos sacando y metiendo dinero ¿no? ay no pues es el bautizo pues nos cayó un nebocito pues agárrate de ahí para la fiesta del bautizo ¿no? este o al revés ay no pues ahora no tengo flujo pues voy a dar yo el dinero ¿no? y empezamos a hacer pero luego me pago o luego le pago a la empresa y eso luego que nunca nos pagamos o nunca le pagamos a la empresa y al final esta mala administración hace que se vaya afectando y deteriorando el funcionamiento de la empresa ¿no? entonces estas son algunas de las principales razones es difícil mencionar todas porque cada empresa es un mundo distinto como cada familia lo es con retos totalmente distintos pero estas son algunas de las principales yo quisiera también aprovechar este espacio para hablarles un poco de lo importante que se vuelve prepararse para la sucesión y eso llega en un momento en el que el líder tiene que preguntarse ¿qué quiero que suceda con mi empresa? quiero que verdaderamente trascienda yo quiero irme y cerrar la empresa bueno hasta para eso tienes que prepararte para que no agarres a todos con los dedos en la puerta y dejes a la gente sin empleo este porque a veces sucede o sea hay a veces fundadores que dicen no pues ya no quiero que siga la siguiente generación ok pues entonces prepara si la vas a vender si ya no va a pertenecer a la familia ¿no? es un camino y de ahí justamente entender que la sucesión no es un evento es un proceso y es maravilloso escuchar a Rosemary porque cuando decía hablaba de su abuelo y de como su abuelo capacitó yo diría que hasta de una manera enérgica ¿no? a su mamá acerca de cuidado con las fallas tiene que salirte bien el plano y o sea es lo importante que se vuelve de que los líderes salientes capaciten y acompañen en un periodo de tiempo a los a los entrantes es decir cuando lo hacemos de manera ordenada es mucho más probable que la empresa trascienda es decir si yo digo yo quiero que mis hijos se hagan cargo de esto pues entonces acompaño a mis hijos un periodo por lo menos de seis meses un año yo diría que lo ideal tal vez sería hasta de tres años o mucho más desde llevártelos desde chiquitos a entender el negocio porque pueden tener los mejores estudios que es mucho lo que sucede a veces en empresas familiares que dicen no pues es que es buenísimo buenísima se ha sacado puro 10 y tiene doctorados y tiene no este y el ya va a hacerse cargo de la empresa pues sí pero no conoce la empresa y aunque tengas cuatrocientos masters es totalmente distinto aplicarlos en el día a día de tu empresa entonces es bien importante que se entienda en inicio que que esta esta sucesión tiene que ser un proceso de acompañamiento entre los que se van a ir y los que se van a quedar para que no no estemos después con esto de ah ya llegó el junior ¿no? o sea y por supuesto que los los que entran los líderes entrantes tienen que ganarse esa autoridad tienen que ganarse esa confianza con el equipo porque finalmente si hay una desconexión entre el equipo y los que entran va a ser un desastre la empresa entonces muy importante esto y para cerrar porque ya ya se nos está yendo el tiempo y me parece muy relevante es que en este momento reflexión en el que el líder comienza a a visualizar si quiere o no que tracione la empresa lo primero que tendría que preguntarse es si la empresa quiere que trascienda más allá de él ¿no? o sea es una pregunta que parece simple pero para muchos líderes es demasiado compleja porque no no les es fácil soltar el control de sus empresas ¿no? y la otra es que también empiece a preparar para él mismo un plan de sucesión porque a veces los líderes no se hallan si sus empresas no tienen más vida que las empresas entonces dicen no y si dejo la empresa se me va la vida y no o sea creo que es una nueva etapa de aprovechar los frutos de tu empresa en algo positivo para ti y para tu familia y por último la otra pregunta que tendrían que hacerse es ya sé quién se va a quedar a cargo y primero preguntarse y que les conteste muy claramente si quieren quedarse si pueden quedarse y si y si y si están dispuestos a aprender todo lo que hay que aprender para quedarse porque si se tiene disposición se tiene talento se tiene ganas por supuesto que si a eso le vinculamos un proceso de sucesión adecuado es mucho más probable que si trascendamos entonces bueno y yo creo que ya para dar paso a la a la siguiente ponente que aparte es alguien maravillosa y que es un ejemplo en 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 su empresa de cómo si pueden llegar hasta los 100 años las empresas y justamente de eso nos va a hablar pati jiménez salud pati buenas tardes a todas pues muchas gracias por la invitación amigas y amigos pues efectivamente este año estamos cumpliéndose 100 años desde el inicio de nuestra empresa en la hacienda de aguinera en oaxaca por nuestra bisabuela les cuento que hoy estamos al frente de la empresa la cuarta y la quinta generación nosotras mi hermana y yo somos la cuarta y mi hija y mis sobrinos la quinta somos una empresa 100% familiar dedicadas a la artesanía y yo digo siempre que nosotros promovemos el arte y la cultura de México a través de sus artesanías porque la artesanía es tradición es cultura son nuestras raíces y bueno pues el negocio efectivamente lo empieza nuestra bisabuela en la hacienda donde ellos vivían y para atender las necesidades propias de la hacienda pues ella pone una pequeña alfadería en donde fabrican lo que es la loza de margaritas que era muy famosa en su época y mucho antes de que se diera a conocer de fama internacional el barro negro el paso a la siguiente generación que fue mi abuelo pues fue muy fácil porque pues era el único hijo que tenía y pues allí él toma las riendas del negocio él sigue produciendo la loza de margaritas se casa con mi abuela y continúan ellos dos manejando el negocio esto estamos hablando en los años 1922 cuando inician este negocio por ahí de los 45 46 se vienen a radicar mi abuela con sus hijos a México buscando tener una forma más rápida de desplazar la mercancía que fabricaba mi abuelo y empiezan a trabajar aquí en la Ciudad de México y pues empieza mi abuela con sus tres hijos mayores a establecer el negocio primero en la zona del centro de nuestra ciudad que era la zona más importante de comercio a nivel nacional y pues allí primero empieza mi tío el mayor luego el el del medio y luego finalmente mi papá que es el que tuvo las mejores características le interesó más el negocio así que como bien decía Maru pues hay que ver quién de los hijos es el que tiene las mejores habilidades para hacerse cargo del negocio finalmente se decide que mi papá se queda a cargo del negocio y él empieza entonces a trabajar vendiendo al menudeo pues ahora sí que en la zona de la merced y por ahí de los años 50 empiezan las primeras tiendas de autoservicio en la ciudad de México en aquel entonces aurera gigante comercial mexicana y su mesa muy pequeña sobre aquellas tiendas y pues él presenta sus artesanías y gracias a mi papá se abre un departamento que se llama Típicos y allí se empieza a vender parte de todos nuestros productos y pues empieza a crecer un poco más el negocio regresan mis tíos a trabajar en el negocio pero siempre con la máxima autoridad de mi abuela ¿verdad? aunque mi papá era el el encargado vamos a decir el responsable pues siempre mi abuela este allí pues también atendiendo las necesidades del negocio en los años 60 se compra el terreno de Calzada de Tlalpan y se traslada a la empresa como Plaza Oaxaca empezamos ya nosotros a tener ese nombre y nos establecemos aquí en Calzada de Tlalpan y pues sigue trabajando toda la familia sin un orden sin una forma de trabajo más establecida como debiera de ser y desde luego que genera problemas porque aunque mi papá era el responsable pues todo el mundo opinaba todo el mundo se metía todo el mundo hacía lo que mejor le parecía y la autoridad máxima al final era mi abuela que era la que ponía el orden al final del día yo empiezo a participar con mi papá cuando empiezo la preparatoria y empiezo a visualizar qué carrera tengo que elegir y bueno pues ya platicándolo con mi papá dije bueno pues contadores que yo creo que para la empresa fue muy importante porque al final del día pues esta me dio la oportunidad de irme desarrollando y poniendo controles y cosas sencillas porque bueno al final del día una empresa no brinca de inicio a las grandes plataformas o a cosas tan complicadas como las que hoy manejamos todas las empresas finalmente pues yo entro a trabajar todavía trabajaban aquí dos o tres de mis tíos pero empiezo a meter control interno control de inventarios tarjetas para llevar por ejemplo todo el control de la pollería ver las cuentas por cobrar cómo nos estaban pagando los clientes nos hacían descuentos luego control en pago a proveedores y empezar a meter ya más en forma conciliaciones bancarias y bueno ahí fui poco a poquito introduciendo todos estos controles que son básicos y poco a poquito pues se fueron retirando mis tíos ya cuando se va poniendo el orden como que la gente o le entra al trabajo en un orden o dicen no me voy ¿no? entonces poco a poco se fueron retirando queda mi papá ya sola solamente ella a cargo de la empresa y bueno yo empiezo a apoyar en el aspecto de bueno vamos a poner un organigrama porque también es importante que para todos nuestros colaboradores pues sepan quién es la cabeza cómo está formada la empresa qué nos corresponde a cada uno hacer así empecé yo con mi papá luego se unió mi hermana Eugenia y al último mi hermana Irma y bueno éramos mi papá y nosotras tres es muy importante establecer un organigrama como orden para nosotros como dueños y como orden también para la gente que depende de nosotros porque luego la gente no sabe quién depende de quién de quién tiene que recibir las órdenes a quién obedezco o a qué grupo pertenezco ¿no? entonces bueno yo creo que son cosas que con el tiempo va uno desarrollando pues después contratamos un despacho que nos ayudara a hacer los manuales de organización y sobre todo yo creo que lo importante es que nosotros como cabezas entendamos cuál es nuestro rol el que tenemos que ser los primeros en poner orden en nuestras empresas porque si lo ponemos nosotros ponemos en orden a nuestra gente ¿no? y ya después ya viene todo lo que se tiene que implementar y gracias a las filas de autoservicio pues nosotros tuvimos que hacer toda esta pues entrar a la modernidad ¿no? el comprar etiquetadoras el código de barras el facturación todo esto que nos fue a nosotros sí llevando mucho de la mano para ir haciendo la implementación de todo lo que nos querían las tiendas de autoservicio y bueno siempre he sido promotora de modernizarnos de estar al pendiente de todo lo nuevo que hay en la cámara de comercio yo tengo más de 30 años de participar y es un lugar donde uno aprende mucho y donde uno va viendo todo lo nuevo que se va a requerir en cuestión fiscal en cuestión legal en cuestión comercial y bueno me dice no, no empieces con tus cambios no, pues sí se voy a empezar tenemos que seguir cambiando tenemos que seguir haciendo porque una empresa se tiene que modernizar una empresa tiene que crecer una empresa tiene que hacer todo lo necesario para mantenerse y desde luego pues continuar los hijos o las nuevas generaciones que vengan pues a seguir desarrollando tiene uno que aprender a analizar información que por ejemplo yo me sé los números y yo los tengo aquí porque soy contador no mi hermana Irma es ingeniero pero es muy sano también hacer reuniones mensuales o quincenales hacer análisis financiero invitar a los responsables de cada área porque si tú no involucras a la gente tampoco se hace responsable ¿no? entonces tienes que involucrar a tus colaboradores para que ellos también participen para que también aporten ideas para que también se hagan planes de trabajo también se haga todo lo que se requiere como las grandes empresas y pueda uno ir creciendo respetándonos los espacios respetándonos los lugares es muy difícil muchas veces no llevarse a la empresa a la casa ¿no? porque es inevitable que uno está en reuniones familiares y empiezas a hablar del trabajo y siempre hemos hecho el pacto de que no ahorita no estamos en la oficina ¿no? o viceversa ¿no? estás en la oficina y tampoco debemos tratar problemas familiares si las empresas pequeñas familiares tienen un compromiso muy importante como decía Maru de mantener los empleos de nuestros colaboradores en nuestro caso trabajamos con más de 250 comunidades de afestanos en toda la república y es nuestra responsabilidad también trabajar para que ellos también tengan un ingreso para que ellos también conserven sus fuentes de ingreso como nosotros como dueños como inversionistas tener una retribución pero también los empleos de nuestra gente y también tener una empresa que los clientes reconozcan como una empresa dedicada a cumplir con sus objetivos con sus metas y seguir promoviendo su servicio o sus productos que vende siempre dándole al cliente la mejor calidad y un mejor servicio ¿no? y de este tema hay mucho que podamos seguir platicando pero bueno lo más importante hoy en día creo yo que es ir llevando un muy buen control administrativo sobre todo financiero para que podamos tener la caja como debe de ser sonando pero depositando todo dándole a cada empleado y sobre todo a nosotros un sueldo al que nos tenemos que sujetar no podemos sacar el dinero para la fiesta ¿verdad? para la boda ni mucho menos porque la empresa es un ente que tiene una personalidad jurídica distinta a la que tenemos los accionistas y que tenemos la responsabilidad ante las autoridades de cumplir con todos los requisitos legales y fiscales entonces si debemos de tener siempre pues muy consciente que las cuentas de la empresa y todo el patrimonio es de la empresa y que en algún momento nos toca el reparto de los dueños pero tenemos que poner un orden en todos los aspectos para que las cosas funcionen perfectamente entonces esta es parte de mi experiencia que les comparto con mucho gusto y con esto con el cliente muchas gracias por la invitación buenas tardes si claro pati tienes toda la razón y para eso este pues bueno hola amigas que gusto estar aquí en este cafecito entre mujeres canaco en movimiento salud también gracias por la invitación y saludos a todos nuestros amigos de facebook que estén ahí muy al pendiente conectados y bueno pues perfectamente como lo acaba de comentar pati pues la esa toma de decisiones en el que involucramos también el tema financiero pues es de vital importancia que tengamos una una comunicación muy estrecha con nuestras áreas contables con nuestras áreas fiscales sobre todo en cómo se va a estar llevando a cabo esta operación como bien me decía cuál va a ser el sueldo para cada quien quién va cuáles son los roles qué tipo de ingresos va a tener cada área qué tipo de gastos va a tener esta área y la organización es lo más importante la disciplina la constancia y pues bueno para que también la información se procese de la mejor manera a nivel financiero a nivel contable y que los estados financieros pues sean útiles para esta toma de decisiones ahora pues con tantos reformas fiscales que tenemos desde 2014 y ahora 2016 pues ya estamos en una era de tecnología en la que también las autoridades y nosotros mismos tenemos este control y sabemos las operaciones en el momento en el que suceden ¿no? con estos FDIs 4.0 y así entonces esta decisión y esta constancia es muy importante porque la contabilidad ahora tiene una fuerza que nos va a ayudar mucho a este tipo de empresas familiares pues porque ahora por ejemplo con el tema del beneficiario controlador que es tener toda esta información perfectamente soportada ordenada nuestros expedientes de quiénes son los que toman las decisiones los beneficiarios aunque pues aunque no sean socios de la empresa pero que tienen algún beneficio que cae en la contabilidad ahora pues es parte de este soporte ¿no? el soporte de nuestras operaciones de este día a día de esta historia que se va a lo largo de los años que padre que si se tiene esta organización lograr generaciones y generaciones de las empresas pues la contabilidad también nos va guardando esta historia con estos documentos y pues ahora este con toda esta implementación que también tenemos internacional con este plan BEPS de la obra y el G20 en el que ya también se pone más fuerza en estas operaciones fantasmas este empresas fantasmas pues con mayor razón tenemos que tener esta organización y este soporte ¿no? porque en lo personal hay una norma de información financiera que es que es muy importante que se use y como 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 socios como parte de la sociedad pues tenemos que saber porque el desconocimiento no nos exime y también tenemos que estar involucrados en el tema de contabilidad y en el tema fiscal porque cuando nosotros llevamos a cabo esta NIF que es la NIFA 2 del párrafo 47 del posicionado básico asociación del costo gasto con ingreso pues la contabilidad ¿qué es lo que nos va a decir? nos va a decir quiénes son nuestros principales ingresos nuestros principales gastos quiénes son nuestros principales proveedores nuestros principales clientes precisamente para tomar estas decisiones y ver cuál es el producto que nos está sirviendo más o el gasto que estamos ejerciendo más si estos regresos se están yendo como bien lo decía Maru en estas pues en estas jugas porque el día tomé prestado y ahora pues voy a tener que pagar esto o si estos gastos se están yendo en el costo que es lo que realmente pago para ofrecer mi producto y mi servicio entonces eso es lo que nos da la información financiera y por eso la importancia de que para que la toma de decisiones sea totalmente asertiva pues tener esta comunicación y esta cercanía con nuestra área contable nuestra área fiscal porque ¿qué es lo que nos dicen nuestros estados financieros? recordemos que tenemos dos estados financieros que es el de el famoso de situación financiera y el famoso de estado de resultados que lo que nos dicen a nosotros y a todos los usuarios de la información es como nace esta situación financiera desde que desde que nace la empresa en el caso de Patty 100 años en el caso de Rosemary también bastantes años Rosemary pues nos va diciendo cuántos activos ya tengo ya cuántas propiedades tengo cuántos equipos y todo eso activos que tengo para poder llevar a cabo mi operación y para ver si puedo si mi empresa es totalmente capaz de solventar nuestros pasivos que es lo que ven los bancos en el caso de necesitar un préstamo o ahora nuestros clientes proveedores cuando le vendemos pues al sector gubernamental pues eso es lo primero que revisan los estados financieros para ver si la misma operación el día a día el grupo detectivo nos da para pagar los pasivos que tenemos nuestros cuentos por cobrar por pagar o nuestros o nuestras inversiones ¿no? estos equipos que a lo mejor tenemos que vender para poder hacer frente a estos a estos pasivos entonces eso también es lo que nos da esta información financiera y por eso la importancia de este de esta cercanía ¿no? otra cosa que también nos informan esta pues este tipo de financiera es cuando se nos acerca no sé la autoridad de la Secretaría de Finanzas pues nos piden toda toda esta información y cuando lo tenemos con tanta claridad con tanto orden y todo soportado pues pues ahí está muy claro hacer cualquier este aclaración o observación que se requiera porque actualmente ¿qué es lo que sucede en las empresas en las empresas familiares? todos los socios que además somos familia pues tenemos varias cuentas de barco ¿no? tarjetas de crédito de parque mentales y pues lo que queremos es atender rápido alguna compra o alguna este alguna venta o algo que tenemos que tener en el momento y se nos hace muy fácil el beneficio va a ser nuestra empresa familiar pero al final lo pagué con la cuenta de la socia que es familia lo facturaron a la empresa hermana porque luego también entre empresas hay operaciones y al final el beneficio fue ya nuestra empresa familiar entonces ahí no hay una organización no hay un orden ¿cuál es el problema de todo esto? como bien lo decíamos en el tema de la asociación dejamos problemas y ya no es nada más el tema técnico ojalá nada más fuera ver en qué voy a vender y cómo voy a posicionar mi venta mi producto mi servicio sino también que cuando deje una asociación la deje sin problemas fiscales sin problemas administrativos o incluso que se tenga que cerrar la empresa o la pérdida de un patrimonio ¿no? e involucrar a la familia y el patrimonio de la propia familia en estas responsabilidades solidarias que con todos estos controles fiscales pues ya al estar haciendo todas estas operaciones también los hacemos responsables solidarios y el patrimonio entonces esta organización tan tan puntual es muy muy importante precisamente para pues para cuidar esta asociación y que las empresas puedan tener pues continuidad y ojalá lleguemos como la familia de Tati Jiménez cien años ¿no? eso se dice fácil pero realmente requiere de gran esfuerzo y pues todo se traduce en comunicación en disciplina en constancia y aunque lo veamos luego como que no nos guste tanto pero pero el estar cerca de nuestro contador de nuestro fiscalista para que la misma información financiera nos refleje la operación que nosotros hacemos y que nuestra toma de decisiones sea lo más puntual y pues bueno para cuidar nuestro patrimonio nuestro patrimonio familiar tenemos que implementar medidas como controles internos gobierno corporativo y ahí pues le he cedo la palabra a Eli Leiva que es una expertaza en todos estos temas Eli muchas gracias Soni muy buenas tardes a todas chicas todas maravillosas profesionales empresarias gracias a nuestro público por acompañarnos vemos que tenemos audiencia y bueno esperamos que todos los comentarios que han hecho mis compañeras mis amigas aquí en Cafecito junto con su servidora pues les sea de utilidad y claro que sí todas desde nuestro punto de vista nuestro análisis todo súper válido desde lo que nos platicó Rosemary desde ahí vemos que para poder trascender que hemos estado hablando mucho de esa palabra para poder trascender debemos de cumplir cubrir ciertos perfiles un perfil que nos pueda dar ese empuje llegar a esos objetivos por los cuales se creó cierta empresa y pues poder dejárselo a las personas que nosotros deseamos dejarlo y que también esas personas obviamente deben de cumplir ese perfil esos perfiles pues también hablando también del control interno los manuales de organización que habló Fati pues debemos de cumplir con ciertos perfiles también perfectamente estudiados analizados para poder cumplir con los objetivos del mismo las funciones que nos encomiendan también también hablaba Maru del tema de la presidencia la importancia que tiene cumplir todas las funciones en condenadas para esto todo lo que tiene que ver el control interno que es una carga administrativa a lo mejor para muchos empresarios muy fuerte porque recordemos que el empresario lo que más se dedica a hacer es vender conseguir clientes a lo mejor verlo de manera estratégica en tema de ventas pero ¿qué podemos hacer para poder colocarnos en un mercado potencial y poder permanecer en este abrirnos puertas pues ser una empresa que sea responsable y que lo demuestre hacia estas terceras personas interesadas hablemos con las que hacemos negocios clientes proveedores las mismas autoridades fiscales laborales sistema financiero que también hablabas ahorita tú Sony una parte muy importante en la que el perfil que también vean de nosotros como socios accionistas de la empresa como directores también el tema de cuentavientes pues para todo checan nuestros perfiles y debemos de dar lo mejor de nosotros la empresa también tiene ciertos perfiles que cubrir también nos pueden decir oye sabes que empresario tienes una empresa que es responsable con las terceras personas con las que haces negocios a mí también me interesaría participar contigo todo esto también lo encontramos en control interno yo les cuento que desde muy joven trabajo en este tema de control interno y para mí es una maravilla aprendí el tema de control interno en una empresa familiar y siempre es todo súper estricto el dueño el jefe de la empresa no porque tuviera su hijo dentro de la empresa le permitía que hiciera lo que quisiera no por eso la empresa sigue ahorita y ha abierto muchísimas super salas es una franquicia que viene de Estados Unidos y la cultura que les compartieron la franquicia maestra de Estados Unidos en México fue muy productiva porque siempre control interno control interno gobierno corporativo importante porque ahí es donde los socios las personas interesadas en la empresa ponen sus políticas para poder cumplir con muchas etapas con las que tiene que ir subiendo la empresa de acuerdo a mitigantes de riesgos también que es lo que puede o no hacer la empresa para eliminar ciertos riesgos recordemos que una empresa siempre va a tener un riesgo por el simple hecho de operar el día a día y si no queremos evitar un riesgo pues mejor cerramos operaciones entonces lo que debemos de hacer es ser muy analíticos tener una visión muy amplia muy objetiva de todo lo que está en nuestro entorno el tema de la pandemia nos cambió muchísimo la vida en las empresas la forma de trabajar muchas empresas lamentablemente cerraron algunas disminuyeron su capacidad algunas tomaron esto como un reto se ampliaron vieron de qué forma lograr subir a lo mejor extenderse a nivel nacional internacional y cada quien toma las oportunidades como mejor las analice las estudie y lo vea productivo yo siempre he dicho la implementación de un gobierno cooperativo de un control interno es muy productivo nos abre muchas puertas ahora recordemos que también para poder permanecer en el mercado debemos de hacer debida diligencia para todo debida diligencia proveedores que no nos tienen materialidad que no nos coloquen con empresas factureras o con empresas que reducen operaciones simuladas también podemos caer en cadenitas si no cuidamos esa parte debida diligencia con clientes para cuidar temas de lavado de dinero debida diligencia también en materia laboral porque no sabemos con quién a quién estamos contratando a nuestra empresa lamentablemente hay personas que abusan del empresario y tratan de dañarlo tratan de afectar el tema patrimonial y bueno también nos han tocado casos y más adelante lo voy a comentar un trabajador que abusó de la situación en la que se encontraba la empresa provocando situaciones muy serias y en esto trajo una seria afectación a su patrimonio por eso el tema de debida diligencia es importante también el tema de debida diligencia con socios con quién nos estamos asociando para hacer vaya la redundancia los negocios en la empresa deben de ser personas éticas deben de ser personas responsables que efectivamente se pongan a la camisa y digan vamos a sacar adelante esta empresa vamos a extendernos a subir niveles de calidad una empresa de calidad comprometida porque eso es lo que nos abre puertas ahora también hasta para el tema de devolución de impuestos nos dicen pues que los socios no deben de estar en 60 porque si no nos van a devolver el impuesto o sea tantas cosas hablaba también son y del tema beneficio controlador también tiene mucho que ver con quién nos asociamos qué socios son los que están participando con nosotros recordemos que esto es así como que dime con quién te juntas si te dije quién eres debemos de saber qué hacer también hacer un plan estratégico con nuestros socios qué es lo que nos van a entregar oye sabes que para mí es muy importante juntas con tu parte fiscal a mí no me gustaría que la autoridad te diera como un defraudador porque a lo mejor no llevas bien a cabo tu administración personal individual tema sistema financiero también recordemos las cosas que hagamos con sistema financiero todo se corre el chisme todo este convenio de información que hay entre diversas autoridades fiscales laborales ya en temas penales también sector financiero y todo esto por qué por organismos internacionales entonces no nos queda de otra más que ponernos las filas y ser un empresario cumplidor para que todo esto se permea al exterior y empresas que también buscan lo mismo empresas que cumplan con terceras personas para hacer negocios nos abran las puertas y digan oye me interesa hacer negocios contigo compartir nuestros experiencias nuestras políticas y de esa forma pues ver esa productividad y hablando también el tema de la sucesión que pretenden muchos empresarios al momento de crear sus empresas dejar plazos a sus hijos a sus nietos es importante verlo desde un inicio desde la parte corporativa qué es lo que va a pasar recordemos también perdón el tema de los manuales de organización que deben de cubrir esos perfiles hoy sabes que mi hijo si cubre este perfil de razón de negocios mi hijo es director de la empresa porque recibe tanto de remuneraciones el tema también remuneraciones con los los empresarios en algunas supuestas estrategias de algunos asesores se ha llevado de mala forma una mala práctica no se visualiza perfectamente lo que establecen las leyes entonces también ese gobierno corporativo por medio de ese consejo de administración debe de hacerse llegar de buenos asesores que les digan estrategias que les planteen estrategias fiscales en base a lo que es la ley que no los engañen recuerden un empresario siempre va a tomar decisiones y siempre va a estar contento con su asesor por varias situaciones porque a lo mejor el asesor al momento de demostrarle su capacidad profesional para implementar cierta estructura fiscal o de protección patrimonial lo primero que hace es el darle el fundamento legal darle la certeza de que no va a llegar a tocarla a la puerta a la autoridad y le decir sabes que para mí este simulado para mí es una defraudación para mí situaciones que ponen en riesgo al empresario entonces debe de ser un asesor serio capacitado y que también le dé seguridad al empresario en el que le diga sabes que por medio de la estructura que yo te implemente te doy la garantía que si llega la autoridad yo mismo te defiendo de esta situación y también el empresario de esta forma se va a convencer y va a tomar esto de manera productiva porque también de la mano de esto debe de traer ciertos beneficios económicos hay muchas figuras jurídicas que pudieran apoyar al empresario no solamente usar ese as podemos ocupar para una justa retribución al trabajo del empresario que día a día deja todo para poder sacar adelante a la empresa hay remuneraciones que están en ley podemos ocupar figuras como es la sociedad de nombre colectivo muchas otras más todo tiene fundamento legal y el empresario va a estar convencido y va a estar contento de que todo va a estar en orden también el tema de protección patrimonial podemos ocupar muchas figuras no nada más el tema testamentario también los fideicomisos de protección patrimonial en el cual el empresario pues va a estar tranquilo de que las decisiones que él haya dejado en las cartas de instrucción a la fiduciaria se van a llevar a cabo a lo mejor tiene hijos tiene nietos que a lo mejor no tienen la capacidad psicológica física para poder tomar ciertas decisiones y el empresario puede decir ¿sabes qué? los bienes que están en tal fideicomiso los puedo dejar en uso para tal persona o a mi hijo si llega a sacar la productividad de la empresa como se pretende yo le puedo dejar no sé ciertos beneficios de la misma o la puede dar también puede llevar a cabo ciertas planeaciones de manera previa pero así no hace llegar de los asesores correctos que le den esa garantía de que todo lo que le establece está en ley de que todo tiene una garantía en cuanto al servicio que se le está ofreciendo y en serio de esa forma el empresario se va a convencer perfectamente de todo y no nos va a poner pero hay algunos empresarios que tienen cierto miedo y dicen me voy a esperar un poquito porque como que tengo cierto miedo pueda pasar esto pueda pasar lo otro entonces siempre el empresario cuando esté certero que la información que tiene es correcta es la oportunidad es verídica y lo deja satisfecho plenamente en todos los ámbitos el empresario toma decisiones adecuadas entonces yo lo que les recomiendo es mucho control interno que sea a lo mejor una carga excesiva para la empresa pero de esta forma podemos evitar fraudes dentro de la empresa también fuera de la empresa podemos evitar que nuestra empresa se venga para abajo y que otras personas también abusen de esto en el tema de testamentario nos tocó un empleado una empleada más bien que quiso poner ahí las manos echando tierra con el empresario diciendo que había tenido que ver con él y que el hijo que tenía era de él y puso trabas para el testamento cosa que alargó lo que el empresario al principio pensó que se llevara a cabo con sus bienes y cuestiones que a lo mejor confía y con esos patrimoniales no lo es una estructura muy versátil muy segura en la cual también el empresario asesorado de manera correcta tiene una productividad maravillosa o sea la ley se maneja si se estudia de manera correcta y se lleva a cabo una asesoría de manera correcta es muy productiva para el empresario tanto en su parte individual como para la empresa entonces yo les recomiendo mucho eso ponganse mucho las pilas analicen bien qué es lo que quieren hacer sus objetivos el control interno gobierno corporativo todas las decisiones que tomen ahorita saben que al futuro les va a servir si uno no sabe qué es el camino que va a tomar pues imagínense para dónde vamos a ir no vamos a llegar a ningún lado entonces yo les recomiendo mucho a todas les agradezco mucho todo lo que nos compartieron esperamos que todos nuestros amigos también haya sido productivo todos nuestros comentarios chicas yo les agradezco mucho Tania gracias por la invitación y bueno les dice que tengan una excelente tarde muchas gracias Eli y amigas y amigos hemos llegado al final de este café entre mujeres canaco gracias de verdad por seguir esta transmisión gracias chicas por compartirnos sus conocimientos y su experiencia agradecemos a todas las personas que se conectaron y que interactuaron también con nosotras queremos invitarte que si tienes alguna micro pequeña mediana empresa puedas acercarte a la cámara de comercio hay muchos expertos que pueden asesorarte y desde luego estarte actualizando en temas de diversos como bien decía Patti el legal contable fiscal y bueno por mencionar algunos y a ti mujer que nos ves por primera vez y si aún no formas parte de esta gran comunidad de mujeres en canaco ciudad de méxico te invitamos a que formes parte ya sea del grupo de mujeres empresarias de mujeres canaco en movimiento y como canaco ciudad de méxico buscamos impulsar acciones en beneficio de la economía de las mujeres emprendedoras y empresarias formalmente establecidas en la ciudad de méxico y de verdad queremos que formes parte de esta gran comunidad síganos en las próximas actividades de mujeres canaco en movimiento y nos vemos en el próximo cafecito del mes de junio no faltes y no lo olvides son los terceros jueves de cada mes tenemos una cita con nosotras entonces muchas gracias a todos y nos vemos pronto gracias chicas hasta luego bye bye ok